Seguimos con más información y es que nos vamos con esta excelente noticia y es que desde Chihuahua a Canadá, Verónica Palma, maratonista rara muri, brillante con tres medallas de oro. La maratonista rara muri, Verónica Palma Cruz, originaria del estado de Chihuahua, ganó tres medallas de oro en los Juegos Mundiales Master de Pueblos Indígenas en su edición 2023, celebrados este fin de semana en Ottawa, Canadá. En los Juegos Mundiales Master de Pueblos Indígenas se reciben a competidores de todas partes del mundo y buscan mostrar la herencia cultural e historia de etnias locales, regionales y globales. Verónica Palma es madre de familia y promotora del deporte. Trabaja en la Coordinación de Pueblos Originarios de la Dirección General de Desarrollo Social. Destaca que el correr le ha dado grandes satisfacciones, además de que es una actividad que ha podido combinar con su trabajo en la administración municipal. Verónica, conocida más como Vero Palma, invitó a la ciudadanía a practicar deporte, ya que éste puede brindar nuevas oportunidades en la vida y fomentar el desarrollo personal como le ocurrió a ella. Señaló que desde la primera vez que corrió y hasta el día de hoy, ésta ha sido una forma de superar las dificultades del día a día que ahora combina con su vida personal y trabajo. Informó para Noticiero San Luis Potosí, Diego Ortiz Cerda.